...y los paneles solares permiten ahorrar hasta un 60% de la cuenta de gas. Utilizando un sistema alternativo de energía puede ahorrar hasta un 60% de su cuenta de gas. Parece increíble, pero es posible gracias a los rayos del sol. Los nocivos rayos ultravioleta que tanto temor generan por ser los causantes del cáncer a la piel tienen su lado positivo. Eso lo saben bien quienes han implementado estos novedosos paneles solares que calientan el agua y permiten disminuir el consumo de gas. Alrededor de 5 a 7 rayos UV podemos tener temperaturas con estos equipos sobre 60 grados. Esos 60 grados los traspasamos a un termo y los acumulamos como agua caliente en un termo. Cada panel solar cuesta 600.000 pesos, una inversión que se puede recuperar en 3 años. Y es que el ahorro es considerable. Así lucen los techos de los edificios en Japón, una prueba de la efectividad de los paneles solares. En Yacolén ya lo comprobaron. Utilizan este sistema para calentar el agua de las duchas. No ha permitido ahorrar entre un 20% a un 40% de energía. Y las ventajas continúan. Mientras los rayos ultravioletas sean intensos, también se podrá calefaccionar el agua de las piscinas. Un sistema alternativo de energía que transforma a los peligrosos rayos UV en aliados del presupuesto familiar. Novedoso y muy conveniente. Ya viene el informe del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!